A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dice la psicología que los humanos experimentamos angustias por las preguntas que nos hacemos acerca de la existencia. Y para escapar a esa angustia hemos creado religiones, fiestas, deportes, guerra. Y a veces, también hemos acudido a los paraísos tramposos de las drogas. Y una de las drogas de consumo masivo ha sido el opio. En China, en el siglo XVIII, había 150 millones de enfermos adictos a la sustancia. Ante tal situación, el gobierno quería eliminar el vicio. Empezó una campaña de erradicación y se prohibió el consumo de la droga. Y por supuesto, empezó la guerra contra el vendedor de droga que era nada más ni nada menos que Inglaterra. El gobierno inglés había colonizado a la India y allí tenía las plantaciones de las cuales se extraía el opio. Y prohibir su consumo en la China era cerrar el mercado. Entonces los ingleses abrieron el mercado a los cañonazos, bombardearon los puertos chinos e impusieron su monopolio sobre el comercio del opio. Así se inició la que se conoce como la Guerra del Opio, con la que los ingleses se apropiaron de Hong Kong y otros 11 puntos chinos. Tras la victoria, los traficantes ingleses de opio en China tuvieron pasaportes de funcionarios diplomáticos. Lo irónico es que mientras Inglaterra imponía el consumo de opio en China, a la vez imponía la pena de muerte para los consumidores en territorio inglés. Esta guerra empezó un día como hoy, 5 de septiembre de 1839, y nos recuerda que las más tenebrosas drogas son el dinero y el poder. Las principales noticias del día Titulares El Tribunal Contencioso Electoral acogió la denuncia por infracción electoral muy grave contra consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Liga Azul. Ecuador pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU evaluar la crisis en Venezuela. Red de estafadores ofertan hasta en 8 mil dólares cupos falsos para las universidades a través de redes sociales. Los editoriales serán de Cleber Mantilla, de Buques y Piratas, Hernán Pérez Luz, Los Muertos Invisibles. Noticias del día El Tribunal Contencioso Electoral acogió la denuncia por infracción electoral muy grave contra consejeros del Consejo de Participación y Control Social de la Liga Azul. El Tribunal Contencioso Electoral acogió la denuncia por infracción electoral muy grave que fue presentada en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la conocida Liga Azul por su cercanía al correísmo. La resolución en primera instancia y que puede ser apelada fue dada a conocer la noche desde 3 de septiembre y establece sanciones para los consejeros principales Augusto Verdú y Yadira Saltos y los suplentes Biel Capárraga y Eduardo Franco Lor. El dictamen declara a los cuatro responsables de cometer una infracción electoral muy grave y se les interpone el pago de 70 salarios básicos unificados la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años a los dos principales la destitución del cargo a los dos suplentes la exclusión del listado de dignidades como consejeros suplentes. Precisamente el oro fue posesionado este martes por la Asamblea Nacional como nuevo vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, tomó el juramento. Si estas sentencias del Tribunal Contencioso Electoral queden firmes Lor y el resto de miembros de la Liga Azul dejarán sus cargos. La denuncia por grave infracción electoral fue presentada el 5 de julio por la abogada Mónica Jaramillo Jaramillo, parte del Observatorio de Control Ciudadano. Lo hizo porque la Revolución Ciudadana apoyó frontalmente a la autodenominada Liga Azul durante la elección del Consejo de Participación y Control Social pese a estar prohibida la intervención de partidos políticos. La primera denuncia fue presentada el 24 de junio pasado por Pamela Troya y Santiago Becdach, ex candidatos al Consejo de Participación y Control Social, quienes aducen que los cuatro consejeros afines al correísmo realizaron actos de proselitismo político que no estaban permitidos por la ley. Ecuador pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU evaluar la crisis en Venezuela. El gobierno de Ecuador anunció que pedirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluar la situación en Venezuela en su próxima sesión ante el incremento de las tensiones que podría convertirse en una amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional. Esto horas después de que el Ejecutivo ecuatoriano mostrara su rechazo a la orden de detención contra el opositor Edmundo González. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ejecutivo ecuatoriano señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU podrá recibir en una sesión de consultas programada para este jueves 5 de septiembre de 2024 información sobre la evolución de la crisis y cumplir su función de prevención de conflictos. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales que, sin duda alguna, la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas debe ser escuchada y respetada. Eso es democracia. Sommerfeld publicó este mensaje desde Israel, donde este martes inició una visita con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, la cooperación y la ayuda mutua, para lo que mantendrá reuniones con altas autoridades, encuentros académicos y acercamientos con empresarios. Red de estafadores ofertan hasta en 8 mil dólares cupos falsos para las universidades a través de redes sociales. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, denunció una presunta estafa con oferta de cupos para universidades públicas del país. La FEWE hizo una investigación y encontró un presunto esquema de estafa que ya habría afectado a decenas de aspirantes a ingresar a las universidades de Ecuador. La presunta estafa se daría a través de redes sociales como Facebook y grupos de mensajería como Whatsapp o Telegram, aseguró Eric Barba, representante de la FEWE, en una rueda de prensa el 3 de septiembre. Barba mostró las capturas de pantalla de los mensajes que circulan en redes de las conversaciones con las presuntas víctimas del estafa. Una de las capturas enseñadas decía Ofrezco cupos para la Universidad Central. La oferta del cupo es a cambio de una cantidad de dinero que va desde los 600 dólares hasta los 8 mil dólares de lo que han denunciado, aseguró el representante de la FEWE. Los presuntos estafadores utilizan información personal de las víctimas, piden un anticipo del 50% y luego entregan documentos falsos para hacerles creer que el proceso es real, detalló Barba. Sobre esta situación se pronunció la vice-rectora académica de la Universidad Central del Ecuador, Julieta Logroño, quien aseguró que el proceso de admisión de la institución es seguro. Ella pidió a los jóvenes que accedan únicamente a los canales oficiales de la universidad para evitar caer en este tipo de estafas. Entrevista del día Francisco Rivadeneira, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la caída de ventas en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Bueno, tratando de contestar a tu pregunta, bueno, tú ya diste algunos elementos muy importantes, efectivamente los había recogido entre otros medios primicia, pero en términos generales hay que tomar en consideración, creo que el análisis tiene que dividirse en dos partes. Primero, lo que pasó en el primer semestre del año, es un poco lo que comentabas, y dos, las expectativas que habrían para este segundo semestre, un poco lo que tú me estás pidiendo. En lo referente al primer semestre, algunos elementos ya los acabas de mencionar, pero en términos generales lo que hay que recordar a la ciudadanía y a los dos discuchas, es que la economía ecuatoriana lamentablemente está en recesión. Técnicamente hablando, podríamos hablar inclusive de que esta recesión se viene arrastrando, por lo menos desde el último trimestre del año anterior. Entonces, hay una total carencia de dinamismo en la economía ecuatoriana, y eso a la final se refleja tanto en la producción como obviamente en el consumo. Entonces, no es una sorpresa en términos generales que en términos relativos o comparativos al año anterior haya menos ventas porque hay menos consumo. Hay aspectos a tomar en consideración ahí para tratar de explicar eso. Tú mencionaste, a mi opinión, los principales. Uno, lógicamente, es el tema del IVA, que un poco distorsiona la data debido a que, entre otras cosas, mucha gente tomó la decisión de comprar bienes, sobre todo bienes suntuarios, automóviles, por ejemplo. Entre otras cosas, antes de que sube el IVA. Eso fue obvio. Entonces, eso se refleja, lógicamente, en las cifras posteriores a la subida del IVA. Ese es el primer elemento. El otro, lógicamente, tiene que ver con el hecho de que cuando hay recesión, y no hay suficiente circulación de dinero en la economía, los bancos prestan menos. Entonces, si los bancos prestan menos, tanto para el consumo como también para la producción, básicamente para el sector empresarial, hay menos dinámica de la economía. Y eso se refleja cuando tú analizas algunos de los principales indicadores que se utilizan para ver cómo está el estado de la economía, del aparato productivo nacional. Entonces, uno, el crédito, vuelvo a insistir, bajó en el primer semestre, es una mala noticia. Dos, la venta, por ejemplo, de automóviles, también decayeron en el primer semestre. Tres, hubo un sector fundamental para poder medir el dinamismo de la economía, es el sector de la construcción, está estancado en términos generales, con raras excepciones. Entonces, definitivamente, el primer semestre, Verónica, no fue bueno. Ahora, si tú me permites, ¿cómo vemos, sobre todo, desde el comité empresarial y del sector productivo de los gremios del país? Recordando a quienes nos escuchan que el comité empresarial es la Cámara de Cámaras, el gremio de gremios. Entonces, nosotros aburramos a más de 150 gremios a nivel nacional. Nosotros vemos que, normalmente, este segundo semestre del año, que ya arrancó, debería ser mejor. Hay un mayor optimismo, obviamente, con uno cauto, porque tampoco pensamos que va a haber un crecimiento muy importante, y sobre todo el tema, más allá del crecimiento, si es sostenible o no. Y hay varios factores y deseos que podemos tratar para explicar por qué creemos que nos va a ir mejor en este semestre, sobre todo para el último trimestre del año. Bueno, aparte de que son fechas navideñas que, imagino, eso obliga un poco al consumo, pero, más allá de eso, Francisco, ¿por qué podríamos ser más optimistas? ¿Qué factores estarían influyendo para pensar que las cosas podrían estar mejor en esta segunda mitad del año? Bueno, el primer elemento a tomar en consideración es que una economía, el dinamismo de la economía, el crecimiento de la economía, el aumento de la producción y sobre todo el consumo depende mucho en cualquier país, ¿no es cierto?, de la cantidad de dinero que circula. En el caso de Ecuador, esto es aún más importante, porque como tú sabes perfectamente y los que nos escuchan, nosotros no tenemos moneda propia, dependemos de los dólares y nosotros no podemos imprimir dólares, entonces dependemos de la cantidad de dólares que ingresan a la economía. Entonces, entre más dólares hay en la economía, mejor nos va. Entonces, ¿qué es lo que puede permitir que aumente justamente esa cantidad de dólares que entran a la economía y circulan en la economía? Primero, la buena noticia en términos de las que tú lo mencionaste es las exportaciones. Las exportaciones, afortunadamente, que son una de las principales maneras de que entren dólares a la economía, se están comportando muy bien. Este año vamos a cerrar de nuevo con crecimiento adicional de las exportaciones. Arduino Tomasi, politólogo, habla sobre la investigación que llevó a cabo él acerca de las muertes violentas en el país. Veamos la nota. Son muertes violentas de intención no determinada. Lo que quiere decir esto según la clasificación internacional de enfermedades, que es lo que se usa como estándar de clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son muertes violentas de intención no determinada. O sea, se supone que no hay información suficiente para distinguir entre tres cosas, homicidios, suicidios o accidentes. El fenómeno que ocurre, que ocurrió, fue que mientras la tasa de homicidios iba a la baja, a bajas, quizás, nunca, las más bajas que sea de la historia del Ecuador, es que esta tasa de muertes de intención no determinada, por ejemplo, estrangulamientos de intención no determinada, disparos de armas cortas de intención no determinada, iban en aumento. Y el aumento era tan grande que en el año 2014 hubo más muertes violentas de intención no determinada que homicidios. Y eso es una anomalía estadística. Pensando ahora intuitivamente en términos de incentivos, los políticos, todo político, siempre va a tener este incentivo de mostrar como si las cosas fuesen mejor de lo que en realidad son. En el caso específico de Alianza País, Alianza País no le es ajena la crítica hacia la forma en que ellos utilizan, por ejemplo, las cifras. Está, por ejemplo, hubo en su momento una pequeña controversia sobre las tasas de endeudamiento. Entonces, en su momento se dijo que estaban intentando clasificar ciertos tipos de deuda de manera tal que no figuren como tal y no se pasa el techo constitucional de la deuda. El incentivo electoral está ahí. Usted, como investigador, Arduino, aquí está el gráfico para la gente que nos sigue por las redes sociales y se puede ver cómo la línea de arriba es la de las muertes, la de los homicidios y la línea de abajo son las muertes violentas no determinadas y cómo van subiendo. Cae la una, sube la otra y como tú decías en 2014 sobrepasa. Esto desde el ámbito estadístico, desde la investigación, ¿esto es posible? Es una anomalía y de hecho es algo que lo positivo de que este tema que yo creo que merece discusión en la medida en que creo que Ecuador merece transparencia. Ya hay, por ejemplo, médicos que están investigando este tema. Hay un médico conocido, uno de los más grandes investigadores de médicos de Ecuador, Esteban Ortiz, y él en efecto confirma esto y desde su punto de vista como salubrista él hace la analogía de que es equivalente a, por ejemplo, que haya existido un brote de un virus, por ejemplo. Es una anomalía y es quizá más preocupante si vamos a las causas porque hay una serie de causas de las muertes de intención no determinada. Por ejemplo, disparo de armas cortas, estrangulamiento de intención no determinada, etcétera. Pero hay una en especial que tiene un código que es D34 que es evento no especificado de intención no determinada. La parte de intención no determinada significa que no se sabe la intencionalidad, accidente, suicidio o homicidio. La parte de evento no determinado quiere decir que ni siquiera sabemos cuál fue la causa de muerte. No sabemos si se murió por estrangulamiento, no sabemos si se murió por ahorcamiento o por disparo de armas cortas. Y esa categoría ocupa un lugar bastante importante, más de 2.000 muertes clasificadas como evento no determinado o de intención no determinada. Y la única forma de saber la causa de muerte en este momento sería exhumar los cadáveres y son más de 2.000. Esta anomalía empieza a producirse coincidencialmente o no después de la salida de los militares estadounidenses de la base de Manta en septiembre de 2009. Pero también ocurre que por las rutas donde se transitaba la droga, por ejemplo, son las fronterizas, Esmeralda, Sucumbíos, yo no sé, suben las muertes violentas no determinadas. No determinadas, o sea, podemos pensar que hubo un suicidio masivo en la provincia de Sucumbíos, por ejemplo, o unos accidentes masivos con números brutales en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo. Eso no es lógico. Exactamente. Yo creo que la pieza clave, al menos a mí, en mi opinión, la pieza clave que es el lugar de donde merecen estas muertes violentas de intención no determinada, porque estas muertes ocurren en especial en las rutas a la cocaína. Cada vez que caen las incautaciones de la cocaína, estas muertes de intención no determinada se disparan y se concentran geográficamente en las zonas, por ejemplo, como las fronteras con Colombia, donde se concentran ahí. Entonces, en estas muertes se supone que la intención no determinada no podemos distinguir si son accidentes, suicidios o homicidios. Si es que se me concentran geográficamente cada vez que caen las incautaciones en la frontera con Colombia, esa concentración geográfica me dice que no puedo atribuirlo simplemente al azar, porque si es que se esfuerzan absolutamente accidentes estarían distribuidos a lo largo del Ecuador, pero se me concentran en la frontera con Colombia. Entonces, no puedo atribuirlo simplemente a accidentes, hay dos opciones, homicidios o suicidios. ¿Cuál sería el mecanismo que hace que cada vez que caigan las incautaciones en cocaína, la gente en la frontera con Colombia, en las rutas de narcotráfico, comienza a suicidarse de manera importante a tal punto de que pueden llegar a ser mayor a la cifra de homicidios? No tiene sentido. Lo más sensato es que estas son muertes que probablemente estuvieron vinculadas al narcotráfico. Hola Arduino, buenos días. Usted maneja la tesis de esta especie de paz narca de que en el 2009 sucedió una etapa compleja, pero que era un periodo de estabilidad superficial con una aparente disminución de la violencia, pero que probablemente a su criterio esto se daba porque había un acuerdo corrupto entre el gobierno y los carteles de la droga, esta especie de paz narca. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Qué tenemos elementos para sustentar esta hipótesis que se podía pensar que hubo este acuerdo en el gobierno y estas organizaciones o estos carteles de la droga? Sí, yo creo que primero el contexto. Yo creo que lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que los periodistas han hecho un trabajo magnífico copilando evidencias cualitativas, que es lo que ha habido. Por ejemplo, el financiamiento de la campaña de la evidencia que hay de que el mono Jóhoy, por ejemplo, financió la campaña de Rafael Correa, el informe de angostura del doctor Francisco Huerta, que en paz descansa, que en su momento nos venía advirtiendo que Ecuador estaba tomado por el narcotráfico y que Ecuador tenía riesgo de compartir con una narcodemocacia, él lo venía diciendo desde por lo menos en 2010. Hay una serie de casos del desmantelamiento de ciertas inteligencias, es en ese contexto donde ocurren estas estadísticas. Entonces, en ese contexto que las estadísticas reflejen que las muertes cada vez que caen las incontraciones estas muertes se disparan y se disparan precisamente en las zonas del narcotráfico, yo creo que la explicación más sencilla es que tuvo que haber habido un acuerdo con los cárteles de la droga porque de lo contrario porque se clasifican como muertes de intención no determinada en lugar de figurar como homicidios. En Impacto Informativo Carlos Aguinaga expresidente del Tribunal Supremo Electoral habla sobre el presidente Novoa y la licencia que tiene que sacar para realizar campaña electoral. Escuchemos lo que dijo. Evidentemente la norma en el Código de la Democracia establece que todos los dignatarios que optan por la reelección en el momento de inicio de la campaña electoral tienen que obtener esta licencia para poder participar en la campaña y esta regla establecida en el Código de la Democracia que fue modificada porque antes era antes de la modificación era facultativo y generó una discusión en el país hoy se establece ya de forma imperativa de tal suerte que no está regulado esta posibilidad de no hacer la campaña no está regular en el Código de la Democracia que es una de las teorías que yo he escuchado de que no hago la campaña y al no hacer la campaña sigo ejerciendo mis funciones de presidente y por tanto no opto por la licencia para el caso de reelección eso no está regulado en el Código de la Democracia si es que o sea no hay una obligatoriedad para que se haga campaña electoral para un candidato puede no hay obligatoriedad ha habido candidatos de ir a los comicios claro ha habido candidatos que no han recibido por ejemplo han renunciado a recibir la promoción electoral y no han hecho uso no es cierto pongo el ejemplo me acuerdo alguna vez César Montúfar él dijo renuncia a la promoción electoral pero hizo su campaña aparte es decir hizo su campaña con fondos privados no con fondos públicos en el caso de de la reelección establece como una condición el que el dignatario opte por la licencia o sea no es optativo es mandatorio y al ser mandatorio obviamente todos quienes van a la reelección están obligados a pedir la licencia digamos ni siquiera pedir porque es automática ¿y qué es lo mandatorio en este caso? que llegan los últimos días del mes de diciembre donde según el calendario electoral empieza la campaña y en este momento tiene que optar por la licencia porque se habla también de esta posibilidad de que me parece que comienza el 3 de enero trabaja de 9 a 5 y a las 5 de la tarde pide la licencia y se va a hacer campaña claro el tema es que la norma en el código de la democracia dice que deberá presentar deberá obtener la licencia para efectos de el periodo de campaña es decir desde que inicia la campaña hasta que termina el periodo de campaña está obligado a estar en licencia ahora el el vicepresidente del consejo nacional electoral al responder a esta frase que dimos lectura antes dice que esto este control sobre la licencia o sobre la necesidad ¿no es cierto? de de hacer campaña es una potestad del tribunal contencioso electoral privativa del tribunal contencioso electoral a ver el el tema es que tampoco está regulado o sea tampoco está regulado este caso ni siquiera está regulado un tema que diga hay una descalificación o una suspensión del candidato por no haber hecho uso de la licencia pero ¿y quién controla? ¿el consejo nacional electoral o tribunal contencioso electoral? el contencioso lo que hace es juzgar las infracciones de carácter electoral ¿no? no establece tampoco una competencia del tribunal contencioso electoral para establecer aquello no está tampoco establecido de tal suerte que aquí una vez calificada la la candidatura pasa un tiempo y recién el 3 de enero comienza e inicia la campaña ¿qué pasa si no cuál es la consecuencia jurídica si no está la no sale en licencia no hay tampoco no está regulado el código de la democracia tenemos tenemos el día de hoy la presencia aquí del licenciado Guillermo Abad Zamora él es un licenciado en administración de empresas especialista en transporte tránsito y seguridad vial fue secretario de movilidad en el periodo de mayo del 2019 a septiembre del 2021 trabajó también dentro del tema de tránsito terrestre transporte y seguridad en el gobierno de Sixto Durán Ballén y vamos a hablar primero porque el 20 de agosto pasado se llevó a cabo en la ciudad de Quito el conversatorio organizado por la AIA de Inquilación Ecuatoriana de Empresas Automotrices básicamente del Ecuador sobre la seguridad vial del Ecuador con el enviado especial del secretario general de la organización de las Naciones Unidas el señor Jan Todd Sonia Xada representante de la OMS OPS en Ecuador y Juan Enrique Quiñones representante adjunto de UNICEF en Ecuador y además estuvo esto con la conducción de Guillermo Abad Zamora que además es presidente y fundador de Justicia Vial licenciado este conversatorio trató básicamente sobre el tema de la siniestralidad en el Ecuador los porcentajes lamentablemente se mantienen el porcentaje de crecimiento de la siniestralidad bienvenido muy buenos días muchísimas gracias por la entrevista efectivamente tuvimos la oportunidad de hacer un análisis con el señor Jan Todd que es el líder mundial de la seguridad vial y se analizó específicamente la siniestralidad en nuestro país el señor Jan Todd es el mismo que era de la escudería Ferrari exactamente el mismo correcto que era el director de Ferrari después fue de la FIA y ahora está trabajando entonces con con las Naciones Unidas como enviar especial es exactamente la misma persona entonces una celebridad de la comunidad Jan Todd y bueno hicimos el análisis de 20 años de estadística en el país es decir no solo nos quedamos analizando los últimos años sino vimos 20 años de estadística le dimos lectura a esa estadística y se logró concluir que la tendencia en el crecimiento de las tasas promedio anual tanto de siniestralidad como de mortalidad y de morbilidad están al alza durante estos últimos 20 años esa curva ha estado siempre subiendo no sé si en la pandemia de pronto se ralentizó y después ha seguido subiendo efectivamente este es un promedio anual y claro la tendencia siempre es al alza como usted bien lo menciona en la pandemia que no debería haber existido ni un solo siniestro igual tuvimos cerca de 16 mil 16 mil 16 mil de los que normalmente son 21 o 22 mil es decir tuvimos una reducción del 30% aproximadamente pero inclusive sin vehículos somos capaces de generar una alta siniestralidad entonces en ese promedio se logró determinar que en el caso de los siniestros de tránsito el crecimiento es de cerca del 5% el caso de la mortalidad es del 5.5% y en el caso de la morbilidad que son los heridos 8.4% de crecimiento anual promedio durante estos últimos morbilidad es heridos heridos correcto para la gente que seguramente se pregunta que es la morbilidad y que es la mortalidad mortalidad está claro el término mismo lo dice morbilidad es heridos es heridos efectivamente entonces las estadísticas son preocupantes llama mucho la atención se analizó que en el año 2015 Ecuador estuvo entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo con en el puesto décimo séptimo 2015 2015 con 27 muertos por cada 100 mil habitantes pero en este último año con los datos de la de la propia OMS Ecuador está con 22 muertos por cada 100 mil habitantes lo que nos estaría nuevamente llevando a estar entre estos 20 países con mayor tasa de mortalidad ¿por qué estamos en esos índices? ¿qué es lo que provoca? porque aparentemente por leyes parece que no faltaran ¿no? incluso se dice leyes sobran pero falta aplicación ¿qué es lo que está sucediendo? Sí, justamente ese es otro punto que lo analizamos en el conversatorio nuestra ley tanto la del 2008 cuando se creó la ley de transporte y sus respectivas reformas incluida la del 2021 recogen más del 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales ese es un punto a favor por parte del país pero ¿cuál es el punto negativo? que menos del 50% de esas de esas de estas sugerencias no se aplican incluso hasta el 50% no se no se aplican entonces tenemos una una ley que que está dedicada o que tiene como objetivo mitigar la siniestralidad vial pero no se la cumple hasta en un 50% consecuentemente pues la ley no 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 es aplicada y por ende tenemos esta alta siniestralidad y una de las cosas más preocupantes que también se analizó es la falta de educación vial la conciencia ciudadana es decir el 96% de los siniestros de nuestro país están son atribuibles al factor humano es decir ¿cuánto? ¿qué porcentaje? 96% casi todos casi todos sí del analizó o sea inicia en uno en el conductor ahí va la responsabilidad de Inidual como conductor como pasajero como peatón como ciclista no no conocemos las consecuencias de infringir la norma y la irrespetable y el otro 4% que es por ejemplo estado de las vías alguna cosa que no dependen son factores exógenos del clima falla mecánica mal estado de la vía pero somos número uno en echarle siempre la culpa o al clima o al bache o al que fuere es muy difícil que nosotros no reconozcamos nuestra propia responsabilidad y mire que esto está muy a la par y tiene plena coherencia con la causalidad de la siniestralidad vial en el país que también se analizó la primera causa de siniestros viales en nuestro país es el distractor es decir el celular está matando personas no solo en nuestro país sino en el mundo ¿qué porcentaje? 22% casi un cuarto digamos a uno de cada cuatro percances accidentes causa de la distracción por la distracción por no estar pendientes de lo que está sucediendo en la vía pero la segunda sí es realmente preocupante porque eso dice mucho del comportamiento de los usuarios viales la segunda causa es el no respetar las señales y normas de tránsito es decir a los usuarios de las vías en nuestro país al ciudadano ecuatoriano no le gusta respetar las normas de tránsito ¿es de qué porcentaje estamos hablando? estamos hablando un 18% es decir no nos interesa el semáforo en rojo no nos interesa los límites de velocidad no nos interesa el par es decir no respetamos las señales de tránsito es un problema que viene desde abajo usted lo acaba de decir hace un momento educación vial efectivamente es decir esto sí llamó mucho la atención ese mal comportamiento y eso deriva en algo que realmente es más preocupante todavía ya analizando todos los factores de este conversatorio es que si tenemos una ley que no se aplica por el propio estado si tenemos los ciudadanos que no les gusta respetar la ley estamos cayendo en una especie de institucionalidad es decir ya no hay respeto por la autoridad ni por las leyes ni por la autoridad la institucionalidad o la institución del irrespeto entonces exactamente y que es a lo que llega y es lo más preocupante que ya los usuarios viales empiezan a hacer sus propias leyes y empiezan a dar sus propios criterios y empiezan a hacer su propio ordenamiento entonces yo puedo hacer doble fila para girar a la izquierda en U es mi propia ley hay algunos que dicen no es permitido en todo el mundo girar a la derecha no importa como esté el semáforo efectivamente o tenemos un tránsito cargado y dicen mejor me voy a subir al parterre o me meto a la ciclovía o simplemente no respeto el semáforo en rojo porque mi tiempo es más importante que el tiempo de los demás entonces ese problema ya es muy preocupante porque cualquier acción que la autoridad quiera hacer en cualquier ámbito local o nacional va a ser objetada mire usted que la propia institucionalidad de nuestro país empieza con el propio estado en este caso mire tenemos una reforma a la ley del 2021 que claramente establecía que en 180 días debía emitirse un reglamento para aplicar justamente todas estas reformas que la OMS y la ONU nos han dado para mitigar los siniestros viales y además actualizar la norma porque en temas de transporte continuamente hay evolución un panorama de noticias para su estatura intelectual editorial de buques y piratas artículo artículo de clever mantilla publicado en diario la hora la compleja lista de personajes candidatos asambleístas nacionales de 17 grupos mecenas muestra la narrativa disparatada de la ley electoral vigente un libreto de corsarios por acaparar el poder político y la práctica obscena de colocar nombres de familiares para ganar espacios las relaciones de parentesco con exmandatarios y piratas ambiciosos de un ojo en grupúsculos para mantenerse entre filibusteros no se disimulan en la papeleta constan el hermano de guillermo lazo el correísta javier el primo de lenin moreno arturo y la madre del actual presidente daniel novoa anabela asin en estos buques electoreros se registran rostros de televisión ex ministros gestores culturales ex legisladores y expresidentes lucio gutiérrez alfredo serrano jimmy jairala gustavo larrea javier orti y germoseli bucaneros poco conocidos fernando serón juan fernando flores ana galarza yacu pérez expresidenciable y andrés benítez andrés quispe elza guerra y jorge sánchez varios piratas con una pata de madera que tendrán el desafío de pescar su red de empleo y de seguridad no hay que perder de vista la polarización desprendida del narco reato esa tropa de sus engendros enlistados y el mapa secreto para alcanzar el tesoro del país antimafias y antinarcóticos el voto nulo y el fracaso de fijar alianzas electorales están debajo de una bandera negra con calavera el asesinato a dirigentes políticos es pólvora encendida para autoridades mudas y miopes a un director cantonal de durán lo balearon a la par todo politiquero barba roja sabe de la falta de dinero para acompañarlos en sus giras y la aventura de inseguridad hechos sombríos de ultramar que recrudecen el escenario electoral de suspenso hastío y miedo sin embargo hay temas por resolverse las cuentas bancarias del narcotráfico no bloqueadas los fraudes y apagones informáticos denunciados del pasado que podrían reventar y explorar las razones del incremento del ausentismo por no ir a votar sin ningún guión oficial sobre el manejo y la cobertura en redes digitales la campaña electoral arrancó con trinos y spots amenazantes y peligrosos para teléfonos celulares que inundan la cibernavegación ¿a quién pertenecen? ¿se repetirá el dinero narco guerrillero en campañas náuticas? ¿quién cree en las encuestas que señalan un balotaje entre el noboísmo y el correísmo? ¿cuánto puede beneficiar el triunfalismo de corsarios de los últimos cuatro gobiernos? Correa Moreno Lazo Novoa que han usado dinero de impuestos para su propaganda ¿no es un relato de piratas y rufianes el fraude de Venezuela? Artículo de Cleber Mantella publicado en Diario La Hora Los muertos Invisibles Hernán Pérez Luz El Universo Una reciente investigación demuestra cómo el régimen de Correa no tuvo empacho en ocultarle al país el real número de muertes violentas ocurridas durante su nefasto gobierno El trabajo El trabajo que se sustenta en las propias estadísticas producidas por el correísmo durante su larga administración y plantea serios cuestionamientos que exigen una investigación Para algunos esta podría ser una de las tantas mentiras que caracterizaron a ese régimen y a sus líderes el señor Glass por ejemplo al ocultar los sobornos por parte de Odebrecht con el cuento de su tío o al presionar para que se produzca el fraude electoral de 2017 Igual cosa hizo Correa cuando ocultó el hecho de que la sentencia contra este diario no la preparó el juez o cuando dilapidó mil millones de dólares en aplanar un terreno donde dizque se iba a construir una refinería o cuando permitió solapadamente que en nuestro territorio se instale un campamento de terroristas o cuando forjó que había una conspiración para asesinarlo o dijo que metía la mano en la justicia para independizarla para hacerlo puesto En fin la lista de mentiras es interminable Sin embargo la mentira sobre el origen de más de 7 mil muertes ocurridas en su gobierno tiene implicaciones extremadamente graves ese ocultamiento forma parte del más oprobioso capítulo de nuestra reciente historia el haberle permitido al narcotráfico que ingrese a nuestro país y se instale en nuestra sociedad de una manera efectiva El pacto del correísmo con el narcotráfico y el crimen organizado al que se le llegó a entregar hasta el control sobre las cárceles ahora sabemos no fue tan sigiloso ahora conocemos que desde el día 1 ese pacto costó miles de vidas de compatriotas muertes que han seguido creciendo a medida que la lógica económica de los cárteles ha ido cambiando pero la desfachatez del correísmo no termina allí el cinismo de esta gente llega a su cima cuando se pretende utilizar como eslogan de campaña electoral el que supuestamente durante los años de su gobierno el Ecuador era un ejemplo de paz social es una campaña a la que recientemente se ha sumado Julian Assange en efecto en el portal de Wikileaks recientemente se publicó un supuesto reportaje en el que se habla de como el Ecuador de Correa era un huerto de paz y de como recién ahora se ha convertido en un narco estado buena forma de Assange de pagar los favores que le hizo Correa en su momento nada dice ese reportaje ni nada dijo Assange en su momento de la brutal persecución que implementó Correa contra los periodistas ecuatorianos ni con respecto a la ley Mordaza hoy la campaña publicitaria de que el país vivió años de paz social durante el Correato se ha desplomado es lo que pasa con todos los engaños pueden funcionar por un tiempo pero no para siempre y es lo que está sucediendo con la fiscal general la campaña de mentiras contra ella comienza a endurecerse a medida que llega el día del absurdo juicio político al que la ha arrastrado buena parte de la clase política ecuatoriana una sarda de mentiras a las que se le quiere dar el velo de información pero que al igual que aquella de que fuimos una nación de paz se irán diluyendo el afrodisíaco aroma del poder lleva a los dictadores de vocación a vivir de mentiras hasta que la realidad los vence Hernán Pérez Luz El Universo Noticias Internacionales Human Rights Watch denuncia que la Unión Europea no vigila los retornos forzosos de Líbano Human Rights Watch acusa a Líbano y Chipre de realizar devoluciones forzosas de refugiados sirios el objetivo sería impedirles entrar en la Unión Europea y deportarlos a Siria estas son las conclusiones de una nueva investigación de Human Rights Watch tras hablar con 16 refugiados sirios que habían intentado llegar a Europa en pequeñas embarcaciones desde el Líbano el Líbano alberga millón y medio de sirios desplazados y la hostilidad social hacia los refugiados va en aumento 11 personas fueron expulsadas por las autoridades libanesas a Siria y otras 4 fueron expulsadas de Chipre al Líbano para llegar a better vida en Europa lo que hemos encontrado es que el Líbano armar y por su parte el Cipro de la Coast Guard prevented ellos de continuar su viaje de la Sala de la Sala arbitrariamente detenido y subjected a inhuman treatment before they were probably the most devastating part of the story forced to return to Syria where we know and have documented as many other organisations have the way in which refugees returnees are arbitrarily detained disappeared and sometimes killed on return to Syria en mayo la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen anunció otros mil millones de euros en apoyo financiero incluido dinero para equipar y formar a las autoridades libanesas para gestionar mejor las fronteras Human Rights Watch explicó cómo el dinero de la Unión Europea respalda a los responsables de violaciones de derechos humanos El gobierno chipiota declarado que aspira a ocupar el puesto de comisario europeo para el Mediterráneo lo que implicaría supervisar los acuerdos migratorios de la UE con los países vecinos Human Rights Watch califica esa posible elección de irresponsable dadas las actividades documentadas de las autoridades de Chipre Campaña electoral de Estados Unidos se enfoca en la economía La campaña presidencial de Kamala Harris impulsa en redes sociales la propuesta económica de la contendora demócrata en un video publicado en la plataforma X afirma que de resultar ganadora su objetivo será apoyar a la clase media trabajadora Ella hará que los alimentos sean más asequibles al tomar medidas enérgicas contra la especulación de precios y reducirá los costos de la vivienda al enfrentarse a los especuladores corporativos Las familias de clase media construyen Estados Unidos Necesitamos un líder que las respalde Entre tanto el expresidente Donald Trump también a través de redes sociales negó que su visita al cementerio nacional de Arlington haya provocado algún tipo de incidente un hecho investigado por el ejército según la agencia de noticias AP De acuerdo con normativa federal en una sección donde Trump rindió honores a militares caídos la grabación con fines de propaganda política está prohibida No hubo ningún conflicto ni lucha en el cementerio nacional de Arlington la semana pasada Fue una historia inventada por la camarada Kamala y su equipo de desinformación La campaña demócrata cuenta con contribución del presidente Joe Biden quien este lunes se unió a Harris en un acto de campaña en Pensilvania Le prometo que si eligen a Kamala Harris como presidenta será la mejor decisión que hayan tomado en su vida Entre tanto una encuesta de la agencia Reuters le otorga a Harris preferencia de parte de votantes hispanos en materia de salud y clima esta comunidad esta comunidad que registra crecimiento en Estados Unidos también contempla a la economía y a la inmigración como asuntos de importancia para la toma de decisiones electorales José Bernalete Voz de América Mitro Kuleva se une a la ola de dimisiones de ministros en Ucrania Al menos seis altos cargos del gobierno ucraniano entre ellos el ministro de asuntos exteriores Dimitro Kuleva han dimitido Las renuncias se han producido en vísperas de una importante reestructuración del gobierno Según el parlamento ucraniano los legisladores debatirán su dimisión en la próxima sesión plenaria Desde que asumió el cargo en 2020 Kuleva ha sido una figura clave en los esfuerzos de Ucrania para luchar contra la invasión rusa a gran escala El ministro ha viajado por todo el mundo para asegurarse aliados y movilizar el apoyo de sus socios internacionales El presidente Volodymyr Zelensky anunció una reestructuración del gobierno para lograr los resultados que necesita Ucrania Los ataques rusos contra el país han aumentado en los últimos días mientras las fuerzas ucranianas buscan ampliar sus dominios en la región fronteriza rusa de Kursk tras la incursión sorpresa que comenzó el 6 de agosto Misiles rusos matan al menos a 7 personas en Leópolis Al menos 7 muertos en un ataque ruso con misiles en Leópolis este miércoles 3 niños y un trabajador sanitario se encontraban entre los muertos Otras 35 personas resultaron heridas según el alcalde de la ciudad Varios edificios de viviendas dos instituciones médicas y dos escuelas resultaron dañadas Rusia también ha atacado otras ciudades ucranianas esta semana incluidas Kiev Kharkov Dnipro y Zaporilla El ataque de este miércoles se produce al día siguiente de que Rusia lanzara misiles balísticos contra una academia militar y un hospital en Poltava matando a más de 50 personas ha sido el ataque individual más letal este año en Ucrania El presidente Volodymyr Zelensky reiteró la petición de disponer de inmediato de misiles de largo alcance para defenderse de Rusia Telesucesos Sports Deportes 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 Todas las tardes 4 horas de lunes a miércoles de 14 a 17 horas los jueves y viernes 6 horas de 12 a 20 horas desde Arena Telesucesos Transmisiones en vivo siempre ecuavole y luego deportes para recordar Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports bajo la dirección del arquitecto David López La visión objetiva de quien vive el deporte Sucesos deportivos Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores Telesucesos Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos Siempre ecuatorianos resaltamos nuestra identidad El básquet esgrima tenis de mesa taekwondo box y muchos deportes más en Telesucesos Sports sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29 Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavolei Si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavolei comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021 224 o al 0989 973 725 Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavolei emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavolei que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país así que llegará a Estados Unidos España e Italia creando a través del ecuavolei un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular Telesucesos con sus transmisiones jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavolei dentro y fuera del Ecuador Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol El tenis box golf racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavolei deporte tan nuestro Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio Areda Telesucesos desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte Simple y gratuito Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo Arena Telesucesos el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano El ecuavolei Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país Consideramos que el ecuavolei es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano Arena Telesucesos funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte Arena Telesucesos el escenario para campeones Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia básquetbol tenis de mesa escriba taekwondo fútbol sala box alterofilia ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35 más conocida como la avenida Panamericana Norte desde el centro comercial El Portal a dos kilómetros a la derecha se encuentra la calle García Morero antiguo camino a Llano Grande una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios junto al centro comercial Ciudad Alegría a 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones Arena Telesucesos la cancha del ecuavolei por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido Telesucesos el canal de televisión siempre inédito El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de las Gracias.